Si te creías que ya habían terminado los carnavales, no, porque aquí en 8 Magazine hoy vamos a seguir hablando sobre ellos, sobre los carnavales de Astorga y también repasaremos los de San Andrés del Rabanedo. Aparte, hablaremos de moda y también de comida, así que no te pierdas el magazine de hoy porque viene muy cargadito. Enseguida comenzamos. Comienza la última semana de febrero en 8 Magazine León. Ya se han terminado los carnavales. ¡Oh, qué pena! Pero aún nos queda mucho que hablar de ellos. Haremos un balance de los carnavales de San Andrés del Rabanedo. Y conoceremos el desfile de piñata en el carnaval de Astorga. También conoceremos el cocido Valdesó. ¡Madre mía, qué bueno! Y nos iremos hasta el Corte Inglés, donde conoceremos la nueva firma de Félix Ramiro. ¡Comenzamos! Frío, frío, fríísimo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a 8 Magazine León. Son las 4 y cuarto de la tarde. Ya habéis visto que hoy tenemos un programa muy completito. Tenemos absolutamente de todo por delante. Los carnavales ya han terminado, pero aquí en Cocho Más y León vamos a seguir hablando todavía de ellos. Y hoy, por ejemplo, pues hablaremos de los de San Andrés del Rabanedo. Y también estaremos en Astorga, donde este pasado fin de semana vivieron un día muy especial que daba fin a los carnavales en toda la provincia de León. También hoy, de celebración en celebración nos vamos. Y hoy celebramos el Día Internacional del Cocido. Y a mí me veis que estoy aquí en el plató, ¿no? Que estoy, pues, al fin y al cabo trabajando, pero muy contento de estar con todos vosotros. Pero es que mi compañera Patricia y mi compañera Emma no están aquí conmigo. Me han dejado aquí solo. Se han ido a comer un gran cocido por este magnífico día que, por supuesto, hay que celebrar. Y que yo celebraré un poquito más tarde de esta noche, a lo mejor, para cenar. Así que nada, os dejo con ellas para que os cuenten un poquito más qué es lo que están haciendo y qué es lo que están probando. ¡Hola! ¡Hola, Pablo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues aquí estamos nosotras, en el restaurante Valdesogo, en calle Carnicerías, número 3, al lado de la Plaza San Martín, degustando un riquísimo, un delicioso cocido-concido con mayúsculas. El día del cocido, Patrick, es el cocido. El mejor cocido que os podéis comer, porque es que, además, vais a descubrir que es una nueva propuesta de cocido. Todo esto que veis en la mesa, forma parte del cocido. Sí, hay dos tipos de sopa, sopa de lluvia y sopa de pan. Bueno, yo tengo la de pan. Yo tengo la de lluvia. Los garbanzos. La verdurita, que bueno, ya no queda casi, porque nos la hemos comido. Una morcilla casera. Y por cierto, si venís aquí y os gusta, te la puedes llevar en tarros. Yo me creo que ya lleva dos o tres en el bolso. Sí, yo creo que se va a acabar, o sea que... Y diez tipos de carne. Nosotros hemos, bueno, pues pedido un cocido para dos personas, para disfrutar este día del cocido, como decimos, en Valdesogo, en Antigua Casa Honrado. Bueno, lo que tenéis que saber es que para hoy, ya a comer, no llenáis. Pero que últimamente lo tienen todos los días. Solamente lo tenéis que llamar, reservar, que queréis este menú de cocido y listo. Más bien fácil. Cualquier día, ya lo sabéis, aquí en Valdesogo. Tenemos que seguir comiendo, no nos ha dado tiempo. Ya hemos llegado un poquito tarde, porque tú estás presentando, pero hemos preparado el magazine para que tú estés ahí en plato. Y nosotras, pues podamos darnos este homenaje en honor al cocido, al cocido de León. Para la próxima te invitamos, prometido. Un besito. Adiós. Andá, que no son listos ni nada, ¿eh? Me dejan aquí en el magazine y ellas se van por ahí a comer y a pasarlo bien. Por cierto, me están diciendo por todos lados que el cocido para cenar, no. Que para comer, así que me lo espero para mañana y yo celebro el Día Internacional del Cocido. Mañana sin ningún problema. Y vosotros lo podéis celebrar cuando queráis, porque es que podéis probar un cocido magnífico si os acercáis hasta Casa Honrado. Allí tienen un cocido que es espectacular, tienen una tradición desde 1974. Y si quieres, puedes ir y probar en su propia casa el cocido tradicional leonés, ese que nunca es al revés. Ahora puedes hacerlo gracias también al restaurante, como digo, Casa Honrado. Una receta reconocida por miles de leoneses desde el año 1974 y que abre un auténtico mundo de sensaciones. Puedes reservar llamando al 696 17 1074 y pídelo ya. Y si lo prefieres, pues puedes recogerlo tú mismo en el restaurante. Cocidos leonés de Casa Honrado desde el antiguo Valdesogo. Un sabor único a tradición y a león. Ahora sí nos toca ya hablar de carnavales y vamos a hacerlo de los carnavales de San Andrés del Rabanero y lo vamos a hacer con Camino Cabañas. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarnos. Cuéntame, ya han terminado estos carnavales, unos carnavales que han sido muy alegres, muy bonitos porque ya hemos acabado con el COVID, ya hemos podido celebrarlos en condiciones y en San Andrés del Rabanero lo habéis hecho con muchísimo gusto y con muchísimas actividades. Así es, de hecho si hay algo que nos caracteriza en San Andrés es ese gusto por el carnaval y este año hemos podido recuperar la esencia que tenían nuestros carnavales con una afluencia grande no solo de participantes sino también de público y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados. ¿Te parece que empecemos hablando por el domingo 19 que yo creo que fue uno de los días grandes que tuviste allí que muchísimas personas se acercaron tanto a ver el desfile como a la chocolatada como después también a tomar por ejemplo orejas de carnaval que yo eso no lo conocía hasta que vine aquí, eso en mi tierra no se toma. Es un clásico del carnaval, siempre igual que en Navidad cerramos con el roscón de Reyes y con el chocolate, casi todas nuestras actividades culturales y deportivas tienen después un agape y en este caso teníamos ese chocolate, además como decíamos con una afluencia de público bastante grande repartimos 1500 raciones de chocolate que no son pocas y 140 kilos de orejas de carnaval. Eso me da bien para comer todo el año, eso no es poco y después también el propio desfile que participaron alrededor de 700 personas. Sí, este año hemos tenido un récord de participación muy al estilo de lo que solían ser los carnavales en San Andrés, además con muy buen nivel de participantes y como decíamos muy contentos porque el día acompañó y pudimos disfrutar de la esencia de nuestros carnavales. Estábamos viendo en pantalla algunas imágenes de ese gran desfile que habéis vivido el 19 de febrero y que también entre las 700 personas pues han habido carrozas, han habido grupos grandes, grupos pequeños y habéis repartido premios que en total llegaban a 4.095 eurazos. Hemos hecho un esfuerzo, veníamos además, San Andrés ha venido de una situación económica complicada y al poder haber reducido la deuda un 25%, se traduce entre otras cosas en esto. La ciudadanía nota esa reducción de la deuda y ese saneamiento de las cuentas del ayuntamiento en poder volver a tener unos premios en condiciones para los carnavales y lógicamente también se ha notado en la participación. También para darle un pequeño mérito a esos participantes de desfile, tenemos aquí los ganadores de los que han ganado en las diferentes categorías, si quieres los podemos mencionar también para que tengan su ratito de honor por haberselo currado. Además es bueno porque nosotros siempre hemos tenido muy buen nivel en los carnavales con asociaciones que forman parte del municipio y que son históricas, en este caso por ejemplo hemos tenido a las progresistas que se llevaron el primer premio de comparsa con esas lavanderas tan espectaculares, se llevaron también el segundo de carroza, con una carroza de un lavadero, pero también hemos tenido una... Este año no han salido como comparsa, como solían salir otros años, que era Semilla Negra, este año han salido como grupo pequeño y se llevaron el segundo premio, el salón ya no es lo que era, hemos tenido también de otras partes del municipio, Ferral se llevó un accessit con los sombreros mágicos, en el caso de los primeros premios, el colegio San Claudio, que también es un clásico en nuestros carnavales, muy merecido ese primer premio en carrozas con el bosque animado y el segundo premio en comparsa, el fado de San Claudio, los colegios son muy importantes también en este caso, Luis Vive se llevó el tercero de comparsa, se llevó el tercero de carrozas, con lo cual hemos tenido una representación muy alta pero también una representación muy importante en grupos grandes, hemos tenido a los coleguitas que se llevaron el primer premio, Chirimiri se llevaron el segundo, que también era un colegio, y la asociación de vecinos de Pinilla, con ese jurás Pinilla, se llevó el tercero y los grupos pequeños, la locura del pintor, que era además un grupo pequeño pero espectacular, sobre todo de noche, tenían, bueno, pues todo el traje llevaba luces LED y era muy muy llamativo, no solo en color sino además, y los terceros fueron los piruleteros fiesteros, pero teníamos, tuvimos una amplia representación, de hecho dudamos hasta el punto de que se dio un acceso a los sombrereros y nos hubiera gustado dar más, nos quedamos con ganas de más, incluso hablamos de la posibilidad de a lo mejor introducir una categoría nueva que es animación, porque también estaban, fue muy interesante también todo lo que era la coreografía y la puesta en escena de los que iban de cantajuegos, de la ludoteca, con lo cual teníamos un nutrido grupo, muy muy importante. Para el año que viene, ya sabéis, tenéis que añadir una categoría más, que seguro que la gente se apunta viendo la participación que tenéis, y también el mismo domingo 19 de febrero pudisteis celebrar un taller de máscaras para los más pequeños, que lo hicisteis además previamente al desfile para que después pudiesen también asistir a todas las actividades que hay, para que no se pierdan nada, fueron en torno a 30 niños creo que los que se acercaron. Sí, unas 30 personas iban además entrando y saliendo, hacían su taller de máscara, hemos tenido también ludoteca, intentamos siempre compatibilizar las actividades, centrando la actividad principal en ese desfile, pero buscando toda una programación cultural, tanto para los mayores como los pequeños que hacían esta ludoteca, los mayores nos acompañan también en el reparto de la chocolatada con la Asociación Apejo, que también siempre está ahí colaborando, forma parte de una actividad que se puede hacer en todos los ámbitos intergeneracional, y por eso nos gusta tanto. Y además también siguiendo con ese ritmo de actividades, que es que yo me canso al decirlo porque lo pienso todas las actividades que habéis hecho a lo largo de la semana esta de carnavales, y es que no habéis parado porque después también habéis tenido una ludoteca ecoaventura de carnaval de Venecia. Intentamos siempre, como contamos además con que hay que compatibilizar también y hacer que la gente pueda tener esos ratos en los que los niños no tenían clase en este momento, pues que pueda ser, como decimos, compatible y que cuenten con ese respaldo del ayuntamiento y siempre programamos en todo este tipo de actividades, siempre programamos actividades con la ludoteca. Y aparte también parques infantiles, con hinchables, gratuitos además, para que nadie tenga excusa de no pasárselo bien. Al día siguiente teníamos también hinchables gratuitos y había un desfile también, siempre intentando, como decimos, que fuera una semana completa y que este fin de semana estuviese centrado en los carnavales. Habéis tenido muchas actividades, ya se acaban los carnavales y te lo estaba comentando antes, ya toca centrarse un poquito en la Semana Santa, ¿verdad? Ya vamos alargándonos en el tiempo. La actividad cultural realmente va de hito en hito, estamos el año programando Navidad, después ya nos vamos enseguida a los carnavales. La mayor parte de las personas que participan en los carnavales están todo el año trabajando sobre ello, con lo cual enseguida ya nos vamos a Semana Santa. A ver, toca trabajar los de Semana Santa, pero los de carnavales que empiecen ya para el año que viene. Los de carnavales ya empiezan a diseñar qué traje van a llevar el año que viene, qué carrozas, porque tiene muchísimo trabajo. Hombre, pero tienes que pensarlo, después tendrás también que hablar con la persona que se encarga de hacer la propia carroza, enviarlo, eso te tardará un tiempo en hacerlo, de qué me he visto yo, de qué se viste el otro, tiene tela, tiene tela. De qué nos hemos vestido otros años para innovar, para no repetir. Otros grupos, ¿no? Que también no... Por ejemplo, lo que me has dicho que han innovado, ¿no? Con las luces, eso ya es una innovación, y el año que viene a ver si hay un premio para alguien que innove, así a lo grande. Lo que tiene de hecho de positivo los carnavales es que realmente es una actividad intergeneracional que dura todo el año, porque se reúnen, quedan para en muchos casos confeccionar los trajes, para hacer las carrozas, realmente están todo el año con ese objetivo de los carnavales, pero haciendo comunidad social, que es de lo que se trata. Pues me alegro mucho, Camino, de que la habéis disfrutado muchísimo esta semana, y espero eso, que también disfrutéis la Semana Santa como se merece, que ya también hay ganas de celebrar igual que los carnavales, ya sin tantas advertencias, sin tantas cositas que nos prohibían, bueno, también por nuestro propio bien, pero bueno, ya con muchísimas ganas, y me alegro que lo hayáis pasado muy bien, y después encima ya se juntan las elecciones y todo, ya se viene un barullo curioso, ¿no? Eso es harina de otro costal. Eso ya por otro lado. Pues muchísimas gracias, Camino. Gracias a vosotros por estar con nosotros. Bueno, pues esto es sobre los carnavales de San Andrés del Rabanedo, que los niños, pues ya habéis visto en imágenes que se lo han pasado estupendamente, que se han divertido por todos los lados, y también los niños y no tan niños se pueden divertir muchísimo, si se acercan a la circlásica del sueño de Miliki, que es un espectáculo que van a poder vivir toda la familia, tanto los abuelos como los padres y como los nietos, que podrán disfrutar juntos, rememorando a través de su música los recuerdos inolvidables. Este espectáculo, como ya digo, es para compartirlo en familia, y nos ofrecerá la oportunidad de reencontrarnos con ese niño que todos llevamos dentro con temas musicales conocidos por todos y con números de circo de primer nivel y una puesta en escena única. Podréis verlos en el Auditorio Ciudad de León, del 9 a 12 de marzo. El jueves será a las 7 menos cuarto, el viernes también a las 7 menos cuarto. El sábado tendrá dos pases, uno a las 4 y media y otro a las 7 y media, y el domingo uno a las 12 de la mañana y otro a las 4 y media de la tarde. Si queréis más información podéis visitar la web www.circlasica.es con dos S, es circlasica. También continuando, hablando de los niños pequeños, que al fin y al cabo son los que más disfrutan, tengo que deciros que este pasado fin de semana se ha disfrutado también de la carrera infantil entre culturas, una carrera en la que han participado gente de todas las edades, tanto pequeños como mayores, porque la Ciudad de León acogió el sábado esa duodécima edición de la carrera solidaria entre culturas que se celebra este año bajo el lema Corre por una causa y que reunió a centenares de participantes de todas las edades en una cita con diversas modalidades para recorrer 10 o 5 kilómetros corriendo, caminando o en marcha y aparte recaudar fondos para la educación de niños en situación de refugio. La Plaza de San Marcos fue el escenario elegido para el inicio de esta prueba deportiva y altruista que se celebra también en otras 13 ciudades entre los meses de febrero y abril y en las que se espera alcanzar la participación de 16.000 personas en la carrera. Se ha podido ver varias pruebas, una de mayor recorrido que son 10 kilómetros para mayores de 18 años, otra de 5 kilómetros para corredores de más de 12 años, otra de 5 kilómetros en modalidad de marcha y marcha nórdica en el que participaron niños de más de 12 años, un recorrido de un kilómetro únicamente para personas de entre 9 y 11 años y un recorrido de 500 metros para los niños de 6 a 8 años y por último otro para los 3 a 5 años. Así que participaron muchísima gente y lo vemos en las imágenes, toda la familia de completo participó y seguro que se divirtieron mucho en este evento solidario que hay que tener muy en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Se lo pasó todo el mundo, cómo disfrutaron de esta carrera, tanto niños como mayores y nosotros después de tanto movimiento y tanto cansarnos vamos a hacer una pequeña parada en el camino, nos vamos a marchar a publicidad y enseguida a la vuelta estamos con los carnavales de Astorga que dieron cierre a los carnavales en la provincia de León. Así que no os mováis que enseguida estamos de vuelta aquí en 8 Magazine León. Continuamos en 8 Magazine León y vamos a marcharnos hasta La Bañeza, hasta La Bañeza no, hasta Astorga, yo no sé por qué digo La Bañeza, hasta Astorga donde vamos a vivir ese desfile de este pasado fin de semana y donde os vamos a contar todo lo que vivió la gente que se acercó hasta allí y todos los vecinos de esta localidad. Queridos leoneses y leonesas, ¿qué pensabais? ¿Que el carnaval se había acabado o qué va, qué va, qué va? La provincia sigue con color, con música, con Shakira, porque Shakira está en todos los desfiles de este año. ¿Dónde estamos hoy? En Astorga, hoy toca Sábado de Piñata y Astorga está preparada para darlo todo. Hola, bueno, te pregunto a ti por qué vas distinta. Claro, hombre, hay que dar el cante. Oye, me encanta la música que traéis, ¿cómo os llamáis? Legio Dance, venimos desde León. ¿Venís desde León? A darlo todo. A darlo todo a Astorga. Sí, efectivamente. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando los pasos que lo lleváis, Pecén? Bueno, a ver, normalmente estamos dos, tres meses, pero este nos ha cogido con más recaudo y con un mesecito lo hemos hecho todo. ¿Cuántas sois? ¿Sois todos chicas? Ah, no veo algún chico por ahí también. Lo que pasa es que hoy no hemos podido venir todos. Seremos en el grupo alrededor de 60 personas. ¡Ah, un montón! Sí, claro, claro. Oye, ¿y cómo es la idea de ir este año de mariachis? ¿Por qué os dio por ahí? Ideas, lluvia de ideas. Vamos diciendo y lo que más he votado. Y efectivamente, este año mariachis, mexicanas y todo. ¿Y para coordinarlo y hacerlos, porque está todo hecho a mano? No, esta vez es un poco mezcla. Comprado, hecho a mano, de todo. Bueno, pues estáis estupendas. A pasarlo muy bien. Voy a ver si encuentro algún compañero por ahí. Gracias. A ver los chicos. Venga, vamos. Estos chicos mariachis. Estamos aquí disfrutando del día y bueno, aunque hace un poquito de frío, pero nada, entra en calor. Te iba a decir, este fin de semana hace más frío que el anterior. ¿Lo lleváis bien? Sí, no hay problema. Una camiseta más, cebolla y... Con este dominio de pasos superadísimo. Sí. ¿Cómo se llaman ustedes? Los marchosos. Hombre, los marchosos. ¿De aquí de Astorgao? Sí, de las Cinco Llagas. Muy bien. ¿Y de qué vamos este año? De pintores. ¿Marchosos y pintores? ¿Pintores. ¿Y esto lo han hecho todos ustedes, porque van equipadísimos? Hola, ¿qué tal estáis? Aparte, muy guapos. Fenomenal. Disfrutando del carnaval. Bueno, de la asociación, las Cinco Llagas. Sí. Y los marchosos. Efectivamente. Aquí la gente es muy marchosa. Ya lo veo. Somos los más marchosos. ¿Cuánto habéis tardado en hacer el disfraz? ¿Todo a mano? No mucho, la verdad, porque nos hemos puesto a pintar y rapidito han salido todos. Hola. ¿Qué tal? Bien, aquí, pasándolo bien. Oye, vais muy guapos, ¿eh? Vamos, vamos para adelante si quieres, que no quiero que os quedéis atrás. ¿Guapos como siempre? Guapos y marchosos. Hombre. Que lleva mucho tiempo organizaros entre todos. ¿Cómo parte la idea? Nos lo organizan desde el centro, en realidad. Nos dicen, tal día, tal hora, vamos vestidos y tal. ¿Os parece bien? Sí, venga, vamos, para adelante. Y no hay problema. No, para nada. Discusión. Si siempre vamos, muy guapos. ¿Qué discusión quieres que haya? Hombre, hombre. Vale, pues me encantáis. Pasadlo muy bien, ¿eh? Igualmente. Adiós. ¿Qué tal lo estáis pasando? Lo pasamos siempre bien, siempre participamos y este año no podíamos dejar de participar. Entonces, bueno, siempre somos fijos. ¿Cuántos años llevan los marchosos dándolo todo en Astorga? Pues desde el año 95, más. Ah, bueno, nada, un par de años solo. Desde ayer, básicamente, sí, sí. Venga, pues a disfrutar y a pasarlo muy bien. Muchas gracias, igual, chao. Oye, qué animada vas, Paula. Hombre, por supuesto, siempre. Somos de la guardería de la escuelita de Paula, Astorga. Llevamos 147 participantes, más de la mitad niños pequeños. Así que hoy vamos a darlo todo por ellos y que se lo pasen a tope. No tengo nada más que preguntarte, ya lo has dicho todo. Muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿sois el grupo más numeroso? Sí, sí, somos el grupo, por lo menos fue lo que nos dijeron, que éramos el grupo más numeroso de Astorga, de aquí de Astorga. Y además de aquí de Astorga. A ver, sobre todo niños, entonces, ¿no? Niños, niños, de entre 0 y 12 años. Llevamos el bebé más pequeño de 3 meses. ¡Madre mía, 3 meses! Sí, sí, no sé ni dónde está, pero por ahí andará, así que... ¿Y cómo fue la idea de ir? ¿De qué vais? ¿De granjeros? Vamos de granjeros, porque la cosa sobre todo es que a los niños sabemos que les gusta mucho la granja de Zenón. Y entonces también dijimos, no sé cómo estará el tiempo, vamos a llevar algo calentito para los niños. Ah, pues sí, muy bien pensado. Y que puedan estar calentitos y bailar hasta el final. Así que lo estamos dando todo. No, no, es que acabáis de salir y estáis a tope. Bueno, bueno, aquí lo veis. Mira el granjero. Hola, te voy a hacer perder dos segundos de tu baile. ¿Qué tal? Bien. Estás equipadísimo, ¿eh? César, ¿animadísimo? Sí, casi un poco... El bebé agua, relájate, que te queda un recorrido, que acabáis de salir. Menos mal que os metéis en el papel, porque... Ya pensaba yo. Voy a ver qué más animales hay en vuestra granja, ¿eh? Voy a ver por aquí un pollo. Hay un pollito. ¿El pollito de quién es? El pollito, vamos a ver. Te lo estás dando todo muy fuerte, así me gusta verte. Hola. Hola. Bueno, a ver, esta escuelita de Paula, ¿cuántos llevas aquí? Cuatro me llevo. Cuatro que te pongan. De momento más. Hola. Hola. Que vais muy bien de granjeros. ¿Cómo ha sido? Me interesa a mí la decisión de yo granjero, yo vaca. ¿A ti te tocó o cómo fue? Nos vestimos como queríamos. Vale, perfecto. Y tú vas de vaca, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Sí. Y a brigadina, que sí. Sí. Y el resto de vacas, a ver. Pero vamos a ver, si lleváis de todo, ¿cómo hacen las vacas? ¿Cuántos meses tiene? Quince. Quince meses, año y medio y ya está quedándolo todo. Hombre, claro. Hombre, le cambiaba el puesto yo, ¿eh? Bueno, me ha dicho Paula que hay hasta un bebé de tres meses, o sea que él igual lleva, él o ella. Ella. Vaya mayor, casi. Mayorísima. Va sobrada. ¿Cómo ha sido lo de meter a lobos y de todo en una granja, un zorro? Es un zorro porque va detrás de las ovejas. Dí que sí, dí que sí, de todo tiene que haber. Claro. ¿Sois un estuche completo? Completito. ¿Sois estuches, no? No me equivoco. Pintores. Ah, pintores, pintores. Vais de todo. ¿Cómo os llamáis? Paleta de colores. ¿Paleta de colores? Venís, ¿sois un grupo? Sí. Vale, ¿cuántos sois? Trece. Trece, muy bien. ¿Y vais de todas las edades? Sí, sí, desde la más mayor, que es mi madre que va allá atrás, que tiene 67 años, al más pequeñito, que es este que acaba de cumplir dos. ¿Y oye cuánto tiempo lleva todo esto? Porque esto es una creatividad, todo a mano. Desde el verano para acá, sí, todo a mano. Ah, del verano para acá. Sí. Todo va hecho así, desde el verano para aquí, todo es a mano, todo es cosido, bueno, el traje a máquina, pero todo esto es a mano, todo esto a mano, esto es cartón con goma eva, todo manual. ¿Y cuánto tiempo, cuántas horas? ¿O no se puede ni calcular? Por las tardes, yo casi ni calcular. Por las tardes, pues casi todas las tardes, del verano para acá, de finalizar el verano. Es la actividad que habéis hecho, extraescolar de este año. Efectivamente. Bueno, pintores, ¿sois de aquí de Astorga? No, somos de Benavente. ¿De Benavente venís? Sí. A pasar este fin de semana, ¿no? Que no se acabe el carnaval. Sí, aprovechar esto, hay que disfrutar todo lo que se pueda. Hay que tirar el chicle a tope. Hombre, ya ves, si no, a ver, que cuesta mucho hacerlos. Eso te iba a decir, me han dicho que lleváis desde el verano, es un currazo, ¿eh? Sí, 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 llevamos mucho tiempo, cuesta mucho hacerlos, entonces hay que disfrutar todo lo que se pueda. ¿Qué sois? ¿Familiares, amigas? Somos familiares y amigos. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, sí. Un poco de familia y un poco de amigos. Pues que disfrutéis muchísimo y lo paséis muy bien. ¡Hola! ¡Qué guapos vais! Muchísimas gracias, di gracias. Muchísimas gracias. ¿Estás pasando frío, a que no? No, porque nosotros vamos muy abrigaditos. Bueno. Y de la Super Bowl, venga, pasarlo bien, ¿eh? Oye, ¿cuánto tiempo lleva hacer el disfraz este tan chulo que habéis hecho? Es la carroza más. Sobre todo, ¿no? Sí, sí, y es que ellos necesitan su tiempo. Claro, poco a poco. Oye, cuéntame, ¿sois de aquí de Astorga? Somos del centro Cosamay. ¿Cuántos años lleváis participando en la piñata? Todos los años, salvo excepciones cuando por pandemia o alguna circunstancia especial salimos siempre. Pues estáis ideales, así que pasarlo muy bien. No te entretengo más que se te escapa. Oye, contadme, ¿qué grupo sois? Somos el grupo Ludoteca Guardería Salta Conmigo. ¿De aquí de Astorga? De aquí de Astorga, sí. ¿Salís todos los años en la piñata? Todos los años, todos los años. Llevamos ya muchos años saliendo. El último año, bueno, el de 2019, claro. ¿Contentos, no? De reanudar tras la pandemia. ¿Con ganas? Sí, 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 sí. Oye, ¿cuánto tiempo os ha llevado hacer este disfraz? Que veo que vais del clima en general. Del tiempo, sí. Sí, ¿no? Porque yo veo nubarrones también, te digo, veo por allí. Tornados, de todo. Pues nosotros lo hicimos en una semana. Ah, bueno, pues muy, muy rápido. Sí, sí, sí. Nos costó un poco, pero bueno, al fin lo hicimos y muy bien. Pues os deseo el mejor tiempo del mundo, ¿eh? Bueno, eso. Pasadlo muy bien. Hola. Muy buenas. Me han salido corriendo unas cuantas. Todas, tienen miedo de la tele. Lo guapo que estamos, ¿cómo va a tener miedo? Lo guapo que estáis y lo que ilumináis el día que se está poniendo Robulín. Eso es bueno. Cuéntanos, ¿cómo os llamáis y de qué vais disfrazados? El grupo se llama Samba y vamos disfrazados de Ateca. ¿De? De Ateca. ¿Y eso qué es? ¿Una diosa? Pues será una diosa. No te lo han contado, no te lo han contado. Me dijeron algo. ¿Cuánto tiempo lleva a organizaros para cada año? Mucho. Casi de año en año. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pero con mucha ilusión, ¿no? Sí, siempre. ¿Ves de aquí de Astorga? Sí. Disfrutad muchísimo. Vale, igualmente. Explícamelo de Ateca porque no me ha quedado claro, ¿eh? Bueno, pues somos Atecas. Somos de Astorga. El mejor grupo, por supuesto. Grupo Samba. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado organizar todo esto que lleváis, que vais ideales? El año entero. Y punto, ¿no? Acaba uno, empieza otro. Y empezamos otro. Oye, ¿y cuántas horas de trabajo manual? Muchísimas horas. Porque todo es a mano, ¿no? Sí. Tú has sin pestañas, tú, ¿eh? Mira qué ideal. Oye, disfrutad mucho. ¿Cuántas sois, más o menos? Unos 35, por ahí. ¿Amigos? Amigos. Pues disfrutad muchísimo, ¿eh? Muchísimas gracias. Anda, que menudo ritmo llevamos. Vaya ritmazo tenemos. Además, hoy salimos, nos llamamos. Ahí pone Astorga. Hoy salimos y de Astorga. Y de Astorga. ¿Cuántos sois? 70 con todos. Vamos, con niños y adultos, 70. ¿Amigos? Amigos, todos amigos. ¿Residentes en Astorga? Bueno, un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Porque somos unos súper africanos de Astorga. Ah, oye. Pues pasadlo muy bien, que habéis venido de muy lejos, por lo que vean. Sí. Disfrutad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me cuelo en una boda que es mi afición favorita. Bueno, esto es un espectáculo. Un espectáculo. Ay, que me invita la novia, mija. Estás invitada. Oye, felicidades. Te has confesado. Siempre, todos los domingos. ¿Has visto? Me he buscado un marido rico. A mí lo que me gusta es su marido. Es este, ¿cuál es el marido? Muy le esperado, muy le esperado. Viejo, pero con buena billetera. ¡Ay, amigo! ¡Qué sinceridad! Hombre, claro. Yo, ella sabe que yo tengo buena cartera. Buena cartera. ¡Viva! ¿Cómo ha sido lo de celebrar? ¡Hala, tira! ¡Hala, hala! Te tocó. Te tocó. ¿Cómo ha sido lo de celebrar la boda al día de piñata? Hombre, sois así, ¿eh? Hombre, nosotros estamos así. La CPD es así. Bueno, pues nada, que... Fue el día que ella quería, yo lo que ella quiera. Un mandado, ¿eh? Un mandado, yo lo que ella quiera. Me tiene loco. ¿Cuántos invitados llevamos? Uy, mucho. Es una boda rumbona. Así es. Rumbona. Bueno, bueno. Oye, ¿y las invitadas qué? Ay, es que soy amiga de la novia. De una boda sale otra boda, lo sabes, ¿no? Yo es a lo que he venido, a ver si cojo el ramo. Hombre, pues mira, lo han tirado por ahí. Yo el día que encuentre un hombre que me quiera, me caso. ¿Cuántos? ¿Tú has venido con más amigas? Sí, mira, esta es íntima de la novia también. También. ¿Vienes soltera también? Las damas de honor. Las damas de honor. Y las damas... Ahora vamos a sacar a las damas de honor. ¿Vienes invitada también? Yo soy invitada de la novia. ¿Y cuántos venís? Pues venimos entre 300 y 330. Solo que algunos se perdió con los padres. Es una boda porque es gente famosa. Son conocidos, te peda y olvido, son conocidos de siempre. Van ideales. Les costó tiempo decidirse. Bueno, a ella no tanto, ¿eh? Bueno, el problema es que tenemos una amiga por ahí. A ver, a ver. Una con un cartel. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Invitados a la boda, ¿no? Sí, sí. Hoy tocaban las mejores galas. Sí. Hombre, es malo por ahí a la boda. Estamos estrenando abrigo de domingo. Hola, hola. Estamos estrenando abrigo de domingo. Sí, sí, para la boda. Bueno, van a estar... Ustedes ideales, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Una boda en sábado de piñata. Muy bien, hombre. Gracias. A ver, a ver. ¿Estas qué son, las damas? Sí. Hola. Hola. Anda, que una boda, ¿eh? Qué guay. Sí. ¿Quién os ha hecho el vestido? Mi madre. Su madre. Su madre, vale. Vais muy guapas. ¿Queréis saludar a la tele? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. A ver, ¿por dónde paso que no estropello ningún vestido? No, no te preocupes. ¿Cómo os llamáis? ¿Y tú con cuál te quedas? Porque celebramos el 20 aniversario del grupo de carnaval. Oye, ¿y cuántos sois? Pues somos 18. Ah, bueno. Hola. Hola. ¿Qué me cuentas? ¿De qué vas disfrazada? De carnaval. De carnaval. ¿Y qué lleváis aquí en las fotos? Cuéntame. ¿El aniversario? Cada una de las fotos de los años de carnaval, de todos los disfraces. Esto ha sido un trabajazo, imagino, ¿no? Sí. Date la vuelta, que te veamos por detrás. ¿Y con el nombre de cada una de vosotras? Sí. Carol. Bueno, pues pasadlo muy bien, ¿eh? Disfruta. ¿Cómo te llamas, cariño? Valentina. ¡Ay, Valentina! ¡Adiós! 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 Por lo que sea de león. ¡Ay, que me tiran de todo! Mira qué guapa estoy. Sí, sí. ¿Y de qué vais disfrazada? De nubes y de arcoiris y de gos. Sol y de todo. Sí. De darle color y música. Sí. Ana, pues pasadlo muy bien, chicas. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva hacer este disfraz maravilloso? ¿Esto es todo a mano, ¿no? Todo a mano. ¿Las piedras de Swarovski todas a mano? No, no, todo a mano, todo a mano. Vais muy guapas, disfrutad mucho. Muchas gracias. ¿De qué vamos? Del Jardín Encantado de Trabajo del Camino. Ah, o sea, venís desde Trabajo hasta la Piñata de Astorga. Sí, nos gusta. Es el mejor carnaval que hay de todos. Sin lugar a dudas y lo mejor organizado. Vamos caminando. ¿Y cuántos sois más o menos en el grupo? Pues a ver, en León sí que salimos bastantes, pero aquí, como ves... Pequeña representación. Claro, aquí la gente, pues bueno, en el último momento no han podido venir. Y al final nada, salimos 15. Bueno, pero estáis muy bien, ¿no? Muy bien representados. Sí, sí, estamos genial. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Pasadlo muy bien. Venga, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, a ver esta baraja si nos trae suerte. Seguro que sí, seguro que va a ser un año estupendo y aquí disfrutando del carnaval que estamos encantados de la vida. Oye, cuéntame, ¿cómo se llama vuestro grupo y cuántos sois? Somos de la asociación Chozas de Arriba, somos 56 personas. Ah, bueno, un montón. Sí, un montocito. ¿Bien organizados? Muy bien organizados. La verdad es que hay dos personas que lo organizan fenomenal. Azucena y Tino que va a la izquierda al primero o marcando el paso, o sea que muy bien. Y digo yo que ya estirando el carnaval y con ganas de que llegue el siguiente en cuanto acabes. Apuesto, ya preparando dentro de nada para volver al siguiente a ver cómo se nos da, que seguro que fenomenal. ¿Reina? Sí, reina. Hombre. De picas. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido este puesto? ¿Cómo habéis elegido los puestos? ¿En función de la importancia? Sí, a mayoría, votación de grupo. Vas muy guapa, ¿eh? Hola, veo que hay de todo aquí, ¿no? ¿Reyes, reinas, de todo? Sí. Bueno, disfrutad, ¿eh? Disfrutad. Hola, rey. Buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. A ver si disfrutamos con el enano. A ver, ¿estos arcoiris de dónde vienen iluminando? Deben a venta, iluminando toda estorba. Toda estorba. Oye, sábado de piñata, ¿con ganas de disfrutar? Por supuesto, un montón. ¿Cuánto tiempo lleva fabricar todo esto? Mucho, bastante. Mucho trabajo, muchos dolores de cabeza. ¿Todo a mano? Todo a mano, sí. Nada, ahora disfrutar del resultado. Mucho pegamento, mucha silicona. Hola. Es que a mí el acordeón me ha gustado. Sí. Veo que es un archivador. Pues muchísimas gracias. Vaya ideas que tenéis, ¿eh? Vamos para adelante, que no nos podemos quedar. El carnaval es esto. Oye, ¿orquesta diabólica de aquí de Astorga? No, de la Robla. De la Robla, es verdad, que lo he visto antes en el cartel. Oye, decía yo que muchísimas horas preparando esto y por toda la provincia exhibirlo. Pues claro que sí, como es el carnaval. Pasadlo muy bien, ¿eh? Venga, gracias. Disfrutad. Gracias. Hola, brujas. Felicidades por ese 40 aniversario. Muchísimas gracias. Estás guapísimas como todos los años. Gracias. Gracias a vosotros. Pregoneras, 40 aniversario. Este año lo dais todo, ¿eh? Este año hemos tirado la casa por la ventana. 40 añazos. Y encima de maléficas vais un poco. Es que vamos de brujas. Es ideales. Nosotras somos brujas y como hacemos 40 años, pues de brujas teníamos que ir. Y oye, brujas sexys este año que refresca un poco más, ¿cómo lo lleváis? Muy bien. A darlo todo, a moverse. Sexys, nada. Nosotras siempre liguero, corsés. Las brujas. Este año, ya digo, pregoneras, ideales. Felicidades. Buah, este año estamos de subidón total. Subidón, sexy, pregoneras, 40 años. Bueno, ya ves, un traje de superbruja de películas, una mezcla de películas. A ver este, a ver este kiosco que va a top. Ahí te he comido la chucha, te he comido la chucha. Claro, es lo suyo, es lo suyo. Nada, tú traga tranquilamente. Yo trago, yo trago, trago. Hola. Hola. Uy, mira, te pillo grabando el vídeo, mira, de tú a tú. Vas ideal de cupcake. Gracias. A ver, cuéntame cuánto sois y de dónde venís. Bus 17, de Villar de Mazaripi. ¿Y habéis ido a más sitios? A Mozóndiga y a Santa María. O sea, que esto ha sido... ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Las palomitas que se están haciendo ya. Oye, con pena de que se acabe el carnaval. Pues sí. A darlo todo mientras tú. Claro. Hola. ¡Vaya auto loco llevas, eh! Soy el espantador. ¡Full equipo! ¡Full equipo! ¿Pesa mucho? Un poquito, un poquito. Se van para atrás. Oye, ¿cómo es lo de Zamora? Venís aquí a Astorga. Hace 16 años que venimos desfilando en este desfile. ¿Cómo se llama vuestro grupo? El Portal de San Vicente. Estamos encantados del recibimiento que nos dan aquí. Oye, de Zamora, unga unga. Unga unga. ¿Cómo ha sido la idea de los autos locos? Ya llevamos muchos años con la idea. Y fue espantáneo y dijimos, adelanta. Nos ha costado, pero fenomenal. Llevamos muchos años con la pandemia y ya está bien. Sí, sí, genial. Muy divertido. Me han dicho que el elefante es la jefa. Colócate la trompa, haz el favor, ¿eh? Muy bien. Me doy bien, ¿no? Mundo mágico, 20 años. 25. 25, perdón. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Cuántos sois? Ahora desfilando 36 o así. Ah, pues sois un montón. Una baja, sí. ¿Cómo ha sido la idea de venir de Safari? Bueno, se vota. Dentro de unos días nos reunimos, votamos para el próximo año. Ah, ya, o sea, según acaba uno, empieza el siguiente. Por supuesto, sí, sí. Pues vais ideales y muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, ¿de qué vais disfrazadas? De faunos. Hombre. Pobre, faltaría. ¿No se nota por los cuernos? Os lo habéis puesto todo. Cuéntame un poco. ¿Cómo os llamáis? Vamos, no tenemos nombre de grupo, pero somos unas chicas de Matalobos y de Vegellina del Páramo. Pues tenéis que poner un nombre. Los faunos del bosque. Los faunos del bosque, sí, sí, así nos hemos apuntado. Venga, correcto. Oye, mucho tiempo hacer todo este… No, no te creas, no. Desde noviembre que estábamos, noviembre, diciembre… Es más la idea, ¿no? Sí, es la idea. De forma y organizado. Exactamente. En cuanto la tenemos, pues luego ya es todo marcha para adelante y ya está. Bueno, pues ala, a disfrutar faunas. Muchas gracias. Nos llamamos Circus Valeria, Valerias. ¿De aquí de Astorga? De aquí de Astorga, sí, Valerias. ¿Y cuántos sois? Cuatro. ¿Solo cuatro? Solo cuatro, sí. ¿Que sois vosotros? Sí. ¿Y vais de circo? De domadores, nosotras de domadores, la peque de León. Anda, que la fiera que lleváis, ¿eh? Y la lleváis hasta la jaula, pobrecita. Disfrutad. Gracias. Felicidades, ¿eh? Por la boda. Gracias. ¿Lleváis muchos años saliendo? Muy pocos. ¿Ha sido una decisión así, precipitada? Ha sido amor a primera vista. ¿Cómo os llamáis como grupo? Land. Land. Vale. ¿Cuántos sois? Somos en torno a 20. Unas veces un poquito menos y otras veces un poquito más. ¿De aquí de Astorga? Sí, somos de Astorga. Y dime, ¿sois amigos, sois familiares? Amigos y alguno familiar. Y la decisión de los novios que os ha parecido precipitada, creo, ¿no? Bueno. Se llevaban poquito. Se les pasó el arroz, ¿no? Pasadlo bien. Hola, abuela Coco. Hola, hola. ¿Cómo está usted? Bueno, un poquito cansada ya. Hay puesta aquí, ¿eh? Esta puesta ha sido mucho. ¿Qué tal el chico? ¿Qué tal se porta? Muy bien. ¿Qué está aquí? No consigo pillar. Es mi abuelita querida. Tienes que ayudar, abuelita, a subir un poco porque está mayor ya. Ya te digo, está chicopalada. Está ratonada. Ándale, ándale, abuelita Coco. Le voy a dar, sí. Ay, híjole. Pasadlo muy bien. Dime de dónde sois. Somos de Benavente. Bueno, vamos a ver si acaba el desfile de Astorga el sábado de piñata, pero me parece que vosotros vais a continuar la fiesta en Astorga. ¿Es así? No. Puede ser, puede ser. Es mejor el páramo. Es mejor el páramo. Ahora está feo. Vamos a quedar en el páramo. Exacto. La acabamos en Astorga, di que sí. A darlo todo en Astorga. Pues desfile de piñata hasta el año que viene. Nos volvemos a ver en Astorga. A darlo todo en Astorga. ¿Dónde nos vamos a volver a ver en el desfile de piñata de 2024? En Astorga, cómo no, qué bien se lo han pasado con toda la gente, todos los vecinos, todo el mundo que se ha acercado para despedir el Carnaval de 2023 en la provincia de León. Así que ya estamos con muchísimas ganas de que llegue ese 2024 para volver a Astorga, a volver a despedir el carnaval en este desfile de piñata. Nosotros hacemos un pequeño descansito en 8 Magazine León y enseguida vamos a volver pasándolos muy bien, nos lo vamos a pasar en grande con nuestra Estación de Salud Bucó Dental, donde vamos a aprender mucho, y también con RBH Global, donde vamos a hablar del impuesto de prueba del día. Así que no os mováis, que enseguida volvemos aquí en 8 Magazine León. Continuamos en 8 Magazine León y vamos a continuar con nuestra sección de Salud Bucó Dental y con Fernando Rodríguez, que muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han ido esos carnavales, Fernando? Bueno, yo no me entero mucho de los carnavales. ¿No estás disfrazado de nada? No, no disfrazado de nada. Yo soy un poco aburrido para esas cosas. ¿Y trabajar mucho? Trabajar todo lo que nos dejan y ya sabes, así nos toca. Hay que trabajar. Aunque sea fiesta hay que currar. Exactamente. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy nos traes un caso de rehabilitación completa mediante prótesis removibles e implanto soportadas. Exactamente. Es un paciente que me entró sobre unos 60 años más o menos y, bueno, pues curioso, me llega a la clínica, pues como otros tantos casos, bueno, doctor, quería ver qué puedo hacer con mi boca porque, claro, tengo unas pequeñas molestias, bueno, a ver qué dientes podemos conservar, tengo unas prótesis, bueno, me las hice hace años, pero bueno, no estoy tan mal. Entonces digo, bueno, pues... O él pensaba que me estaba tan mal. Llega a la clínica, le siento, le hago unas fotos, le mando a hacer un escáner y, bueno, pues ya cuando le siento en el despacho y le explico un poco la situación, pues, bueno, doctor, bueno, pues nada, lo que usted diga. Ahora vas a ver el caso. Vamos a comenzar viendo el final para que la gente... Pero hay que decir que es el final, a ver si la gente se va a pensar, pues llegó bien a la clínica. Claro, el final es este y, bueno, pues yo creo que una sonrisa acorde con la persona, una sonrisa agradable, siguiendo los parámetros del labio inferior, que es la que nos marca ese tipo de sonrisa. Y, bueno, pues ahora pasamos y vamos a ver cómo llegó el paciente. Ahora sí. ¿Pasamos a ver el escáner? Sí, esta es una toma del escáner, no lo saqué más en este caso, para no alargarnos con las fotos, que siempre me tiran de... Pero espera, pasar atrás. De la oreja. Ahí vemos lo que el paciente tenía, pasar atrás, para que se vea el escáner. Ahí tenemos el escáner. Claro, yo según veo esto, digo, es que va a perder todos los dientes, pero todos. Esto estaba soportado casi en el aire. Yo muchas veces digo, si es un milagro que la gente pueda comer con estos dientes, pues comen. Y se lo digo al paciente, no, doctor, pues comen. Unos quicos, ¿no? Sí, 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 unos quicos con esos dientes. Absolutamente de todo. Entonces tenía una movilidad terrible, con unas infecciones, mira cómo llegó. Entonces, pues tenía un removible superior e inferior soportado por esos dientes y el paciente más o menos estaba bien. Claro, digamos, la estética no es tan mala, pero lo que no se ve si está mal. Exactamente, no es tan, no. Tú lo ves simplemente sonriendo un poquito. Es verdad, Pablo, no es tan mala, pero bueno. Pero claro, eso bailaba la jota. Entonces, esto fue un poco anestesia y casi con los dedos así lo saqué. Estaban soportados eso casi por la encía. Eso ya no tenía integración de los dientes en el hueso ni nada. Entonces, el planteamiento, bueno, fíjate, ahí lo mismo. Pues es un planteamiento que le hago de colocar implantes, tanto arriba como abajo. Cuatro implantes arriba y cuatro abajo, pues para hacer una dentadura, implanto soportada, sobre una barra, barras que hacemos por CAD-CAM. Y claro, pues este tipo de tratamientos, pues yo sé que el paciente va a estar encantado. Es un paciente que en un principio me pidió que le hiciera una prótesis fija, pero yo cuando veo que viene con una prótesis removible, que él ha estado a gusto, no me complico la vida. Claro, si ya te ha gustado lo que tenía, pues... No, y además, Pablo, pienso, ¿quién me va a decir que un paciente que ha llegado a este estado, no le haga una prótesis fija, se gaste un montón de dinero, le cogemos un montón de implantes, ¿cómo va a mantener eso? Entonces, trato de buscar la solución que mejor se mantiene. Bueno, ya hemos visto toda una serial de radiografías del día de la cirugía, de los implantes. Mantenemos los compás de esperas, tanto la parte superior como la parte inferior, y a partir de ahí, pues podemos tomar molde. Ahí tenemos las barras, barra superior e inferior, unas barras completamente en titanio, fresadas, mediante tecnología CAD-CAM, le colocamos sobre esas barras esos ajustes que van a sujetar las dentaduras, y ahí tenemos la prótesis que hace el laboratorio, la prótesis final. La que ya va a ir directamente. Sí, estos son casos que no le he colocado provisionales, porque tenía muchas pérdidas de hueso, entonces coloca ese injerto y no es aconsejable que coloque nada. Y el paciente, pues lo tomo bien, ahí tenemos el resultado final. Aquí ya se ve que las encías están perfectamente, ya aquí no hay problema. Exactamente, y ahí vemos, pues bueno, cómo queda todo el frente, el perfil, las sonrisas, el lado derecho, el lado izquierdo, y bueno, pues vamos a dar paso ahora a las comparativas, que es el... ¿Esta sonrisa primero? Sí, es una sonrisa inicial. ¿Cómo cambia? Y a partir de aquí, pues fíjate en las comparativas. Comparativas, pues no hace falta que yo explique mucho, casi podía estar aquí, y sin hablar, simplemente... Simplemente una foto trazótica, se ve directamente la diferencia que hay, sobre todo lo que las zonas esas negras, supongo que eso serán infecciones, ¿no? Sí, ahí tenía sarro, tenía una retracción de encía, ahí tenía un montón de problemas. Por eso estaban que bailaban, ¿no? Sí, sí, pero claro, ese tipo de infecciones durante mucho tiempo es algo serio, que puede ocasionar algún tipo de problema. ¿Cuánto tiempo consideras para la imagen primera de cuando llegó a la clínica, para que eso tenga que pasarle a una persona cuánto tiempo tiene que tener de infecciones? ¿Cuánto tiempo tiene que...? El caso del inicio, eso lleva mucho tiempo, eso es algo crónico. ¿Pasa mucho tiempo hasta que sucede eso? Es algo crónico, porque ese es el problema, que no es una infección aguda, al paciente no le duele, entonces está mucho tiempo enseñado a la clínica. Claro, es mejor pillado la vida. Y un buen día dice, bueno, pues va a tener que ir al dentista, pues esto parece que se me mueve un poco, que es la consulta que tenía. Si hubiese ido cinco años antes, se lo hubiese pillado mucho mejor, ¿no? Bueno, a ver, es difícil, porque cuando ya te quedan tan pocos dientes sobre los cuales estás soportando una dentadura de quitar y poner, que tiene un montón de piezas, y masticas con ello, pues no. Claro. La solución ya es extracción. Y bueno, pues es un caso más de un tratamiento que me gusta mucho, lo diré siempre, este tipo de dentaduras de barras, soportadas por implantes y que luego va encima la sobredentadura, pues funciona realmente bien. Y es muy fácil de mantener. Pues eso es muy cómodo también para la persona que se lo ponga, esa facilidad de mantenerlo, porque eso es un plus, ¿no? Para después seguir el tratamiento, seguirlo en condiciones y que no vuelva a atras. Sí, porque hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, que luego el mantenimiento no lo hagan correctamente. Este paciente, en concreto, lo está haciendo perfectamente. Él cumple sus revisiones. Que continúe así. Sí, sí, es así. Pues muchísimas gracias, Fernando. Ya sabemos que se te puede visitar allí en la Clínica de Ontología León, en la calle Julio del Campo, número 18, y si no, en la web www.dontologialeon.com y puede consultar cualquier duda que tenga, o cualquier persona que note que se le mueva algún diente o lo que sea, pues que directamente acude. Ahí estamos, para solucionar cualquier problema. Muchas gracias. Espero que sigas disfrutando ya en los carnavales, no, pero que, no sé, la Semana Santa, ¿te gusta? Sí, sí, claro. Sí, no todas las cosas de aquí de la tierra. Siendo leonesco no me va a gustar la Semana Santa. Pues ya se va acercando y que la vayas pillando con ganas y a ver si te puedes coger unos deditas, unos deditas libres, unos descansitos pequeños. Todos andalas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando. Vamos a pasar a hablar, si ya lo hemos hecho sobre los cuidados que tenemos en nuestra boca, pues ahora vamos a hablar de cómo tener cuidado con nuestra ropa, por decirlo de alguna forma, cómo tener un buen armario para vestirnos como se merece, porque es que eso de que andar con traje es algo muy elegante, que solo es poner momentos especiales, eso ya se deja atrás y precisamente es Félix Ramiro el que nos lo acerca en el Corte Inglés, donde ha inaugurado una tienda que hacen confección perfecta a medida para que tú tengas la ropa que te mereces y tengas tu armario como también se merece con ropa que te va a quedar a la perfección para la gente que tiene, pues como yo, una percha perfecta. Si últimamente te levantas con ganas de gustarte y de gustar, ahora tienes un gran aliado en la planta baja del Corte Inglés porque ya está aquí en León el córner de Félix Ramiro. Bueno, creo que todos estamos muy agradecidos, muy contentos de poder estrenar este córner, este espacio en el Corte Inglés. Félix, ¿qué tal? Bienvenido a León. Bienvenido y bien hallado, la verdad que el contento soy yo, Félix Ramiro, todo su equipo está muy agradecido y es un honor para Félix Ramiro y todo su equipo estar aquí en León, en el Corte Inglés, con este pedazo de córner tan bonito que tenemos y con estos modelos tan bonitos que tenemos con los diseños más exclusivos de Félix Ramiro. Seguramente haya mucha gente en este momento que esté viendo a estos pedazos de modelos elegantísimos y estará diciendo, ya, pero yo me pongo un traje y no me queda igual, ¿qué hay que tener para vestir un Félix Ramiro? Pues yo creo que una empresa que lleva tantos años con tantos hombres de diferentes alturas y de diferentes cuerpos, pues ya está demostrado que para cada persona es un mundo. De todas formas, creo que un diseñador y un saste tienen la obligación de suavizar los defectos que todos tenemos y potenciar las virtudes que todos tenemos. Lo que no nos gusta en Félix Ramiro es que un novio vaya disfrazado, o sea, darle lo mejor, potenciar su personalidad, pero nunca que renuncie a su identidad. O sea, los disfraces, ahora que estamos en carnaval, son para carnaval, pero para el día de la boda tiene que ser impecable y elegante. Beatriz, madrina de una firma de estas características aquí en León, está un privilegio, ¿no? Pues totalmente, o sea, ya estar en la tierra es un privilegio, pero además poder servir de embajadora también a una firma que quiera aterrizar aquí, quiere ofrecer lo mejor, una firma como Félix Ramiro, que viste a los más grandes y a los personajes más importantes, nacionales e internacionales, y que ahora también puede vestir a los leoneses. Y me ha concedido el honor de decir, quiero que nos acompañes, pues para mí es un lujazo y estoy, vamos, estoy que no intro en la camisa de Félix Ramiro de alegría. Un auténtico privilegio, ¿no?, tener una firma como es Félix Ramiro aquí en el Corte Inglés de León. Sí, la verdad es que es una firma de mucha calidad que complementa la oferta de caballeros que ya teníamos y que, sobre todo, para ese momento de evento, de boda, de querer ponerse especialmente guapo un día, pues va a ser una cosa que va a gustar mucho a los leoneses, estoy convencido. Seguro que sí, porque escuchábamos precisamente a Félix transmitirnos que había mucho cliente en León que iba a buscar sus trajes a otros puntos de venta que no había en nuestra provincia. Ahora ya no hay excusa, ahora se tienen que acercar hasta aquí. Sí, es curioso, pero me lo dijo esta mañana y me llamó la atención, pero me ha presentado algunos y es cierto. Tenía clientes ya en León que se desplazaban a Madrid, a su sastrería de Madrid, para comprar sus prendas. Pues ahora, no solo ellos, sino el resto de los leoneses la van a tener aquí en el Corte Inglés. El traje puede ser para cualquier ocasión, para cualquier persona y para cualquier momento donde uno se quiera encontrar bien consigo mismo. Esta es la máxima, ¿no? La máxima la has clavado, además. Me han dicho, Félix, ten cuidado que en León son muy clásicos los hombres. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues tener cinco looks totalmente diferentes. Entonces, empezamos por el primero. El primero es un traje de lana fría, dos botones y el toque del chaleco, ¿vale? Para darle un poquito, digamos, de glamour y sobre todo para distinguirle del resto de invitados. El negro es un smoking impecable que, además de ser lana fría, lo lleva nuestro amigo Pablo, es un smoking que le hemos metido un chaleco. Y el chaleco no le hemos puesto negro, porque no nos gustaba. Le hemos puesto un azul noche. Porque si le ponemos el smoking con un fajín, pues puede pasar a la gente que es, pues imagínate, el medre de un restaurante que no pasaría nada. Pero claro, es el novio o el padrino o la acompañante. Por eso hemos dado, digamos, ese plus. Y hemos acabado con una pajarita, una pajarita que está hecha a mano, además, para darle ese toque, digamos, de distinción. Lo que no hay que tener es miedo a jugar, ¿no? Un poquito con los trajes. Olvidarnos de que todo tiene que ser sota caballo rey. Hay que tener un poquito de alegría. Es que si Félix Ramiro hubiera hecho sota caballo rey, ya estaría cerrado, como muchos diseñadores, muchas empresas que han cerrado por eso. Hay que innovar. El tercero es un smoking precioso, ¿pero qué hemos hecho? Dejarle, digamos, el glamour y la arquitectura clásica de un smoking, pero le hemos puesto una solapa más ancha, más actual, más renovada. Hay muchos chavales jóvenes que van, imagínate, a una fiesta o a una graduación, o le entregan un premio, o tienen una ponencia. En el siguiente look me llama muchísimo la atención que la solapa no es lisa. Claro, es que, curiosamente, te has fijado en lo más importante del traje. Es una semilevita con un solo botón, solapa de pico y, además, una sola abertura trasera. ¿Pero qué hemos hecho? En este caso, a mano, por estas manitas, eso que lleváis es unas jaretas que están hechas a mano. Bueno, es uno de los de arte. ¿Por qué solamente lo he hecho en un lado? Porque creo que, como estéticamente queda tan bonito, si lo pones a los dos lados ya no es lo mismo. Y para finalizar con las propuestas, solo algunas de las propuestas que hoy hemos querido poner en los modelos que nos acompañan hoy aquí en el Corte Inglés, es un color que, claro, yo diría arriesgado incluso, porque no es algo que se suele ver. Vamos a lo mismo. Lo que tiene este señor es un traje de cuello mau. Pero podríamos haber puesto el cuello mau de siempre, el cuello mau que tiene todo el mundo. No, no. No hemos puesto un cuello mau en el color arriesgado, pero, sobre todo, el vivo que lleva está hecho a mano entero. Es un cordón hecho a mano que va rematado con una cadena. Ojo, estamos hablando de cinco opciones dentro de las 87 que tengo en cada catálogo. O sea, imagínate si tenemos opciones. Podemos vestirnos prácticamente todos los días del año de traje y no repetiríamos usando diferentes combinaciones. Desde hoy podremos disfrutar de un nuevo espacio donde conseguir unos trajes exclusivos, unos trajes hechos a mano, unos trajes hechos con mimo y cariño, unos trajes hechos por el equipo de Félix Ramiro. Así que, bienvenidos a León. Muy chulos esos trajes, la verdad. Yo, vamos, yo si me los pongo tan bien estoy guapo con ese traje, ¿no, Pablo? ¿Tú qué crees? Sí, te queda bien todo. ¿La percha es la percha? ¿Tú cuál es la clave para un buen traje? Tú que siempre vienes en traje y nunca te vemos con otra ropa. Bueno, yo que sé que te asiente bien, ¿no? Para mí es muy importante que, pues lo que decía el sastre, ¿no? Que den un poco con la manera primero de ser de cada uno, de lo que te gusta y luego que te acople muy bien al cuerpo. ¿Algún día tú crees, Pablo, que te podremos ver aquí con una camiseta o algo? Bueno, yo también paso la función. No, digo aquí en el magazín, digo aquí. No, por la calle sí, hombre. Bueno, no lo sé. Siempre hay tomas falsas, ¿no? Quizá la toma falsa puede ser con ropa de sport. ¿Alguna vez vamos a hacer alguna apuesta? A ver, si gano tú, yo me vengo en traje. Si no vienes tú de paisano normal. Antiguamente los presentadores iban todos en traje. Sí, 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 en informativo y tal. Algo se ha perdido en eso. Bueno, hoy no vamos a hablar de traje con Pablo Roberto. Vamos a hablar, pues, del impuesto de plusvalía. Y yo, para comenzar, te voy a decir esta frase que hemos estado antes hablando, de que me ha dicho que era de la audiencia, ¿no? Del Tribunal Supremo. Del Tribunal Supremo que ha dicho que este impuesto, pues, se trata de garantizar que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta de un inmueble estén exentos de pagar el impuesto de plusvalía. Explícanos un poquito más esto. Bueno, sí, eso es una frase extractada de una sentencia que la hemos comentado en alguna ocasión más, que fue del mes de octubre, de finales de octubre del año 2021, en la que el Tribunal Supremo estableció algo tan, no sé, yo creo que lógico, como que solo pagues por un impuesto que está pensando en la ganancia, si has ganado dinero. Es decir, que si yo he obtenido una revalorización, o sea, he obtenido una revalorización de una vivienda por el transcurso del tiempo, y esto se ha incrementado el valor, pues, que pague lo que me corresponda, si es que me corresponde, porque he ganado dinero, porque sea, pues, vamos a poner el caso muy sencillo, ¿no? Una vivienda que tenía un valor en el año 1990 de 100.000 euros, y que en el año 2022 tiene un valor de 150.000 euros, pues, sobre esos 50.000, que pague lo que corresponde, ¿no? El impuesto, que además es un impuesto municipal, es un impuesto que regula cada ayuntamiento, en donde se van, dentro de unos estándares, se regulan los tipos y las cuotas por las que se paga, ¿no? Pues, si he ganado esos 50.000 euros, que pague, pero si no he ganado, si no se ha incrementado el valor, que no tenga que pagar, ¿no? Si en el año 90 valía 100.000 y en el año 2022 vale 90.000, pues encima no se me puede generar un impuesto que tiene relación con el incremento del valor. Si no ha habido incremento del valor, no debería haber, tener que pagar ninguna cuota, y hasta que ha llegado esta sentencia al Tribunal Supremo del año 2021, de 26 de octubre del 2021, no es lo que estaba sucediendo, ¿no? Los diferentes ayuntamientos estaban optando por aplicar el impuesto diciendo que, independientemente de ellos, según su criterio, los bienes se seguían revalorizando, los inmuebles se seguían revalorizando y que, por tanto, pues que tenían que pagar cada ciudadano que, en este caso, tuviese ganancia o no lo tuviese. También este tributo ha venido rodeado de mucha polémica, ¿no? Porque los ayuntamientos no paran de marearnos de un lado para otro y no nos aclaramos. Sí, incluso a día de hoy, ¿no? O sea, decías tú, ya parece que está más o menos consensuado que desde, pues eso, desde que se publicó esta sentencia al Tribunal Supremo en octubre del 2021, parece que ya está claro, pero aún a día de hoy, muchísimos ayuntamientos siguen girando estas liquidaciones y, en muchísimos casos, solicitaciones que no proceden y que se está abriendo una vía para reclamar contra este impuesto que se ha declarado ilegal por el Tribunal Supremo cuando no hay ganancia en el hecho de la diferencia del valor. Pues toda esa gente que no se termina de aclarar si tiene que pagar, si no. Vamos a explicárselo concretamente quién es la persona que tiene que pagar la plusvalía. Bueno, pues hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, que es lo más normal, la persona que tiene que pagar es el que lo vende, es el que tiene que pagar esa plusvalía porque es el que está obteniendo esta ganancia, ¿no? El transmitente, es decir, el vendedor, es el que tiene que pagar la plusvalía. Y en el caso de que se haya hecho la transmisión por sucesión o por donación, lo tiene que pagar el adquirente y también hay diferentes plazos en función de si lo estamos haciendo por una circunstancia o en otra, es decir, que el caso de compra-venta lo tiene que pagar el que transmite, caso de sucesión o donación lo tiene que pagar el que lo adquiere. Después también todas esas personas que tengan que pagarlo tienen un plazo. Correcto. ¿Cuáles? En el caso de que se haga la operación por, pues como te decía, por compra-venta, tenemos un plazo de 30 días para liquidar esta plusvalía. 30 días que siempre cuando hablamos de días, todos los plazos son días hábiles, es decir, sin contar los sábados y los domingos, más o menos, un mes y medio. Es el plazo que tenemos para liquidar este impuesto, que es un impuesto municipal, que es un impuesto del ayuntamiento. Si estamos en un caso de sucesión, tenemos seis meses desde el momento en el que ha fallecido la persona para poder liquidar este impuesto, es decir, que seis meses desde que ha fallecido la persona para liquidarlo, que podemos solicitar una prórroga y que podemos llegar a ampliarlo a un año. Ese es el plazo máximo en el que tenemos que liquidar. Luego, a partir de ahí, pues ya se originan recargos, intereses, bueno, incluso puede llegar a haber hasta sanciones si no efectuamos la liquidación dentro del plazo que corresponde. Después también la pluralidad la podemos reclamar y vosotros desde RBH Global podéis ayudar también con una web que tenéis ahora. Sí, hemos lanzado, bueno, sabes que nos gusta un poco hacer esto y nuestro equipo de marketing, pues le gusta un poco dar la vuelta a todo esto y sobre todo hacer algo muy sencillo para la gente que nos esté viendo, una web que se llama Intocado y desde ahí, pues lo que hacemos es, primero estudiamos la, pues cuál es la viabilidad, si hay ganancia o no hay respecto a ese bien y cómo iniciar las reclamaciones, porque todavía, como decíamos, hay muchísimos ayuntamientos que están generando plusvalías que no proceden y bueno, es un importe bastante alto que se puede llegar a conseguir anular y que por tanto incluso, aún habiéndolo pagado, que te devuelvan todo el dinero que has pagado además. Y vosotros desde RBH Global, pues hacéis, todos analizáis el caso, también estudiáis un poco la viabilidad de la reclamación para ver si le va a salir bien o si al final va a ser una pérdida de tiempo, por decirlo de alguna forma, y después también que pueda saber si está ante una autoliquidación. Sí, esto depende mucho del, esto cada ayuntamiento hay, bueno, pues dos tipos de resoluciones, por una parte una autoliquidación que es que tú vayas a la administración a hacer una liquidación, es decir, que seas tú el que hagas una proposición y por tanto tenemos un plazo de cuatro años para reclamar, para modificar, incluso aunque lo hubieses pagado, iniciar un procedimiento para recuperar este dinero que has ganado, o que sea el ayuntamiento el que te gire una liquidación y aquí el plazo es muchísimo más pequeño, es de un mes, tenemos que inicialmente recurrir contra esa resolución y a partir de ahí, si el ayuntamiento no nos da la razón, tenemos en el plazo siguiente de dos meses, iniciar reclamación por la vía contencioso administrativa contra esa carta de pago, contra esa resolución, que al final es un impuesto que nos ha girado el ayuntamiento, que hemos pagado y que por tanto tenemos que reclamar por improcedente, por nulo en este caso. Pues invitamos a todo el mundo que tenga que, o que no sepa si tiene que hacer lo que no, pagar la plusvalía, que se acerque allí a RBH Global, que os pregunte, que se asesore, que se informe bien de todo lo que debe hacer y lo puede hacer pues en la calle Lucas de tu número 20, si no directamente en la web www.rbhglobal.com, consultad cualquier duda sin ningún tipo de problema y os van a ayudar perfectamente, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Para eso estamos. Pues muchas gracias Pablo, te esperamos también que vengas la próxima semana, el próximo lunes y te quería yo preguntar, porque antes de acabar el programa le voy a aconsejar a todo el mundo que vaya a Almanza para las jornadas de la matanza y te iba a preguntar si habías ido alguna vez allí a Almanza. Sí, sí, no solamente yo, sino que en una ocasión cogimos toda la gente de la empresa aquí de León. Y de Valladolid, nos metimos en un autobús y nos organizó el propio alcalde Javier Santiago Vélez allí una convivencia, nos invitó a comer. Y a comer bueno, bueno. No, no, la verdad es que muy bien y desde aquí mi saludo y ojalá haya más alcaldes como él, gente comprometida. Sé que hay muchos, pero yo en este caso que lo conozco expresamente, gente que haya pues más, con muchas ganas gente joven, que quiere que su pueblo prospere y que dedica todo el día a que su pueblo prospere y ojalá haya más gente como él. Pues ya que te gusta te voy a decir a ti y a todos los espectadores que tenemos que asistan a las jornadas de la matanza que se van a celebrar con una feria de tapas en Almanza el 3, 4 y 5 de marzo. El viernes será en horario de 8 a 10 y media, el sábado de 1 a 3 y de 8 a 10 y media y el domingo de 1 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El precio de cada tapa serán de 2,50 y después también habrá un sorteo de 100 euros. Podéis ir al Bar Luis, al restaurante La Torre, al Bar Universal o al Bar Jaque y disfrutar de estas jornadas de la matanza en Almanza. Bueno Pablo, a ver si sacamos un ratito y nos acercamos allí hasta Almanza en estos días. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y a todos los que nos veis desde casa nos vemos mañana a partir de las 4 y cuarto de la tarde un día más aquí en 8 Magazine León. Hasta entonces, sed buenos. ¡Gracias!